este fin de semana me toca estar con mi hija historias como la mía hay muchas y una de ellas se cuenta en el corto al virgo al virgo es un cortometraje austriaco-alemán rodado íntegramente en viena que cuenta la historia de michael un padre divorciado que va a recoger a su hija lia con la que va a pasar un fin de semana en principio un fin de semana juntos pero claro un fin de semana que no va a ser lo que parece el corto dura 30 minutos pero que en absoluto se hace largo para nada que funciona como una bomba de relojería es un puñetazo directo al estómago el director da rienda suelta a sus actores no encorseta absolutamente nada les deja con una naturalidad increíble porque si hay algo que destaca en las interpretaciones de los actores es su naturalidad y no resulta para nada forzado en cuanto a cómo está hecho el corto al principio notamos unos planos bastante más cerrados pero luego se va abriendo hasta que la fluidez del propio corto nos lleva hacia el clímax final donde ya para hacernos más partícipes pues nos alarga alarga esos planos alarga el drama para que podamos sentirlo y lo lleguemos a notar de verdad como así como así resulta las referencias del corto hay una muy evidente michael janeke de hecho el propio director fue alumno suyo en la escuela de viena y es que claro todos estos dramas nórdicos alemanos alemanes centroeuropeos son más o menos del mismo del mismo estilo pero como digo de puñetazos de los que llegan la música es dirigética que quiere decir eso pues que es música del ambiente del sonido que hay que pasa un coche con música con la radio puesta esa es la que se oye no hay nada de pregrabación y post grabación ni nada el corto tuvo mucho prestigio internacional ganando un montón de premios hasta alcanzar la cota máxima para un cineasta que es llegar a los oscars estuvo nominado al mejor cortometraje de ficción en 2016 allí fueron el director los protagonistas estuvieron en la gala pero no hubo suerte no se llevó el gato al agua ganó un cortometraje irlandés una infamia patrick borrath el director es alemán y comenzó su carrera como montador y realizador de anuncios y en los anuncios por cierto muchos de ellos salen salen unos salen niños con lo cual vemos que tiene ya cierta experiencia grabando con ellos se mudó a viena y allí en la escuela de cine se graduó con honores teniendo como profesor nada menos que a janeque como hemos dicho ya antes en cuanto a su filmografía tiene varios cortometrajes y poco más suponemos que a partir de ahora gracias a la nominación al oscar tendrá un pequeño empujoncito y quizá le veamos haciendo otras cosas en el reparto tenemos al actor simon svartz un actor austríaco con muchísimas películas más de 100 tienen su haber de nombres bastante impronunciables al menos para alguien que como yo no tiene ni idea de alemán en cuanto a la niña protagonista el director estuvo buscando durante cuatro meses la niña adecuada para el corto por las escuelas de toda austria hasta que por fin dio con la niña julia pointner que es su primer trabajo y que como vemos es es una niña que apunta maneras lo hace realmente bien en definitiva als will good es un corto que os recomiendo bastante dura 30 minutos pero que nos importe llega al estómago directo es un golpe directo al estómago y tengo que reconocer que no es un corto apto para personas sensibles a temas paterno filiales vez del corto a visible lo invisible tonos kino es que es los 4 y Gracias.